¡Suscríbete al canal! Ajá, y como ya estás poniendo antorchas, se va a ver bonito en la noche, digo yo Sí, 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 lo podemos hacer si querés Pero no sé cómo se hace, o sea, cómo sacas esas vigas de madera ¿Cuáles vigas de madera? Porque es que... ¡Mira el caballito! Sí, es de Kronos A ver Quiero ver si entendí lo que me decís A ver, mira, están estos tronquitos de madera Estos de aquí, ven para aquí Están estos tronquitos de madera Estos, que se pueden poner así para arriba Si querés que sean esas vigas No Pero tienen que ser más delgadito No se puede hacer más delgado No, lo que podés conseguir es este tronco Es esta madera rosada con eso Con estos troncos se convierten Los podés convertir en esta madera rosada Pero el ancho de la madera Siempre va a ser este Ah O sea, el bloque normal de Minecraft Pues Y si haces algo así como lo de las gallinas Esto Como una valla Vaya, vaya, vaya Ahorita te las hago Como una valla Ajá Vamos a hacer Alrededor de todos los árboles A ver ¿Cómo eran las Las vallas Aquí? Pero No sé si salgan vallas de este color Ah, sí salen Sí salen vallas de este color Ay, salen Sí salen Voy a intentar hacerlas A ver Voy a hacer unas cuantas Para ver que ¿Qué te parece? A ver ¿Era así? ¿Cómo era? Así Voy a hacer estas seis Vaya, a ver Tú decís ponerlas algo así Aquí Y aquí para arriba Mira Se pueden poner así para arriba Así Sí, así, así, así ¿Así? Vaya Sí Vaya, espérame entonces Que necesitamos un hacha Quiero ver Necesito A ver Piedra Y Vamos a ver Aquí Aquí Y un hacha Aquí salen Vaya Un hacha Listo Para cortar todo esto Quitarlo de aquí Vaya Vaya Ando donde las pongo ¿Es tu cerdito? ¿Cerdoño? Está Ah Cerdoño Sí, se intenta escapar Para adentro Cerdoño Para adentro Para adentro Cerdoño Es que no quiere estar ahí encerrado Se intenta escapar Le voy a poner Se está haciendo de noche Vamos a dormir Vente, vente, vente Le voy a poner Este Cristal Esa va Este Ponele de estas vallitas Así como las gallinas ¿Como rejas? Sí De esta valla Ok Vaya Espérate que Se le voy a poner rosadas Vaya Listo Vaya A dormir A dormir A dormir A dormir Pero yo quería ver de noche La noche alberga horrores Ey Tenemos otro Otra persona Que nos está viendo Muchísimas gracias Por estar aquí Pueden comentar Lo que ustedes quieran En el chat Sí No se les olvide Que yo soy Super Ultra Mega Novata Y no sé Cómo funcionan Muchas cosas Así que Ténganme paciencia Por favor El Disclaim De todos los capítulos Vaya A ver Con cuidado No salgas aún Con cuidado Porque puede haber Creepers por aquí De hecho Ya hay zombies aquí Quemándose Zombie quemado Cuidado Cuidado Que puede haber Creepers Espérame Voy a limpiar Un poquito Voy a quitar Esta araña Que está aquí Vaya Listo Yo creo que ya puede salir Sí Ya puede salir Vaya Entonces ¿Dónde me dijiste Que pusiera las vallas? Aquí ¿Aquí en dónde? No te veo Aquí En esta zona Pero Pero cómo O sea Para arriba Cómo Para el lado O sea Rodeando Rodeando Toda la zona O cómo No Solo pone Como Una aquí A ver Es que no recuerdo Ahora el nombre ¿Cómo se llama? ¿Así? Sí Ahora Y solo una Para arriba Ajá Una más para arriba Otra más para arriba Vaya Espérame Que si va a haber Tanto para arriba Tengo que Subir Eh No Solo una más Vale ¿Así? Vale Entonces Ahora Ajá Tiene que haber Otro igual aquí ¿Dónde tú estás? ¿Aquí? Aquí No Aquí Aquí En la misma dirección En línea recta Aquí ¿Ahí? Sí Espérame Entonces hay que hacer más vallas Voy a traer más A ver Voy a traer más Voy a hacer más vallas Ajá Y A ver Más Vallas Llevo 15 vallas Espero que sean suficientes Vaya A ver Da donde más Aquí para arriba Supongo Para arriba Y otro Y otro Más Ajá Ajá Y ahora Puedes conectar Esas dos Con una arriba Así Como una Horizontal Así Vale Sí Ajá Y ahora Ponemos Una Aquí Espérame Aquí justo donde está este árbol Aquí A la par de este A la par Ahí Vale Pero quítate porque no puedo ponerlo Aquí Ahí Ajá Tres Ajá Ahí Vale Entonces ahora conecta Esa Con esta Ajá Listo Vale Sí Ahora Necesitamos Otro igual Aquí O sea Aquí En esta dirección Ajá Hasta aquí Podemos quitar este árbol Si Si te estorba No Ahí Ajá Tres Vale Ajá Vale Entonces Ahora Conecta Este No Voy 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 por más Voy por más Cuánta valla Estamos ocupando Es que Para Es el Jardín Ok Vale Ok Vale Aquí tengo que Tengo que ver Cómo es que se hacía La fogata Porque no me acuerdo ¿Quieres que conecte Estas? Sí Sí Ah Espera Espera Era Ajá Esta Esta Conecta Esta Que está aquí Del árbol Con esta Ajá Vale Y ahora Pone Unas más Aquí Me falta Sí Creo que faltan Como dos ¿Verdad? Y ¿Será que podemos Conectar Es que quisiera Solo Barras Creo que Barras Creo que Barras Horizontales Solo Barras Horizontales Creo que No se puede O sea No podemos Pasar como Una viga De este En medio A este Otro En medio Así Pero sin Que sea Vaya Solo Viga Sí No No Es que No 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 se Puede Solo Así No Entonces Ya No O sea Que yo Que yo Sepa La verdad Puede Ser Que La gente En el Chat Nos Diga Cómo Se Hace Pero Que yo Sepa Ahora Ahora Solo Tenemos Que Poner Aquí La Fogata Voy A ver Cómo Se Hace La Fogata Creo Que Era Con Carbón Palos A ver Un 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 Gracias por ver el video.